El Señor de la Patria Constitución en las leyes y llenar fielmente, según su legal saber y entender, las funciones como viceministro de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico, si así lo hiciere Dios y la Patria lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Acto seguido, firman el acta de posesión. El doctor Juan Alfredo Pinto Saavedra, como posesionado. Enseguida, el doctor Juan Hernández Celis, Secretario General de la Presidencia de la República. De igual forma, firma el señor Presidente de la República. Enseguida me permito dar lectura del Decreto 267. El doctor Tomás González Estrada, juro usted por Dios, todopoderoso y promete solemnemente a la patria, cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su legal saber y entender, las funciones como consejero económico y de la competitividad. Si así lo hiciere Dios y la Patria lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Proceden a la firma del acta correspondiente en su orden. En primer lugar, el doctor Tomás González Estrada, como posesionado. El doctor Juan Hernández Celis, Secretario General de la Presidencia de la República. Y finalmente firma el señor Presidente de la República. El doctor José Angelina de la República. Esperen también. Fin. 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 Gracias por ver el video.